...que prefieren desarrollar una nueva computadora buscando un físico o atlético que es delicadamente agradable Sin más, vamos a comenzar Primero con el rato de silencio Defender un poquito 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 Francisco llegó tarde Defender un poquito Defender un poquito Defender un poquito Defender un poquito Tiene que entrar ya Defender un poquito Defender un poquito Defender un poquito David Defender un poquito Defender Gracias.